De arriba a abajo es presentado por Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos acompaña a andar de arriba a abajo Mandamos un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña Desde Caléxico, de San Luis, el Valle Mexicali, el Valle Imperiali Y por supuesto de aquí de Mexicali Les mandamos un cordial saludo y muchas gracias por acompañarnos Síguenos en las redes sociales, nos puedes buscar en el Facebook de arriba a abajo Puedes escribirnos al correo electrónico de arriba a abajo programa arroba hotmail.com Y puedes checar todos los videos que tenemos ahí en la página de YouTube Muchas gracias a todo el equipo de patrocinadores por hacer posible este programa El día de hoy nos encontramos visitando a nuestros amigos de Soto Heda, asesores corporativos Donde tendremos el gusto de platicar con el Dr. Mario Soto Figueroa La licenciada Anaí Viramontes Y el ingeniero Carlos Bernal de QCS Para toda la gente que aún no nos conoce Te vamos a enseñar cuál es el servicio que ellos te ofrecen Y platicaremos sobre su certificación ISO 9001-2008 Te saludo a tu servidor, Bobby Huelna Acompáñanos La licenciada Anaí Viramontes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soto GEDA, asesores corporativos SC. Innovadores estrategas en los temas análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal. Estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Soto GEDA, asesores corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. 563-6677. Las cooperativas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra. Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Comida, exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviñá, local 11. Pasión, arte culinario. En la Universidad Autónoma de Baja California, estamos orgullosos de ser reconocidos por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Registramos 24 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos 39 cuerpos académicos consolidados y 40 en consolidación ante PROMEP. UABC, 56 años transformando vidas. Perfilando el futuro de Baja California. De lo palpable a lo virtual. Del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800 377 44444. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño. La solución es simple. VideoT. VideoT. Con la más alta tecnología de punta. Y el personal con experiencia y visión. Para darle poder a tu... Nos encontramos en las afueras de las instalaciones de Soto Heda. Asesores Corporativos. Y para comenzar este programa tenemos una entrevista con el doctor Mario Soto Figueroa. Presidente de Soto Heda. Asesores Corporativos. Vamos a verla. Mi nombre es Mario Soto Figueroa. Presidente de Soto Heda. Asesores Corporativos. Soto Heda. Asesores Corporativos es una firma de consultoría empresarial que brinda servicios en áreas diversificadas como impuestos, finanzas, proyectos de inversión, manejo de nóminas y todo esto para consolidar la información que requieren las empresas en el mercado para que tomen las mejores decisiones y hacer más rentables sus empresas. Brindamos diagnóstico empresarial, esto es fortalecer las debilidades de las empresas consolidando legal, fiscal y estratégicamente lo que requiere la empresa para enfrentar las vicisitudes de las operaciones cotidianas y sobre todo brindar ese potencial de crecimiento que todas requieren. Acabamos de obtener un refrendo en la certificación ISO 9001-2008, esto es consolidar esta mejora continua, este compromiso, esta responsabilidad que tenemos como empresa. Tuvimos una difusión hace unos cuantos meses, la certificación de ISO 9001-2008 a principio de este año y recientemente hemos referendado esa certificación, este compromiso puesto que no nada más es alcanzarlo sino mantenerlo y sobre todo ir buscando esta mejora continua. Ha sido una evolución el mantener esta mejora continua en donde actores dentro de la empresa nos hemos dado cuenta de que a través de los controles, a través de leer estos indicadores podemos todos involucrarnos en perfeccionar a la empresa, a sus actividades, sus funciones, la comunicación y mejorar porque todos conformamos con un liderazgo situacional esta gran posibilidad de enfrentar un mercado, un mercado que es altamente exigente, clientes, productos y servicios que se han ido consolidando, evolucionando y perfeccionando con los más altos estándares de calidad. Con la certificación de ISO 9001-2008, Sotoja Asesores Corporativos está teniendo planes de expansión a nivel regional y sobre todo poder accesar a requerimientos de empresas que exigen precisamente que hablemos este idioma, el idioma de la calidad, el idioma de la mejora continua y esto nos permitirá seguramente posicionarnos mejor aún en el mercado. Nuestra experiencia nos ha fortalecido como equipo, como empresa, la sociedad y el mercado nos ven con otros ojos. Así es de que recomendamos ampliamente a todo el sector empresarial de Mexicali y del país a que se atrevan a someterse a este proceso de certificación en ISO 9001-2008 puesto que su equipo, sus clientes y el mercado mismo se los reconocen. Haber alcanzado la certificación en ISO 9001-2008 en una etapa inicial fue un éxito en conjunto de la empresa. Sin embargo, la mejora continua se tiene que demostrar. En un periodo de seis meses posterior a haber alcanzado esta certificación, nos consolidamos porque no es simplemente haber logrado esta doctoría de inicio de la certificación sino refrendar semestralmente. El equipo se muestra comprometido, consolidado y sobre todo enfrentando los retos de una actuación día con día buscando esa excelencia en el servicio. Clientes y proveedores se han mostrado fortalecidos con nuestra interacción. De alguna manera esto permea en la sociedad y ellos también se han ajustado y se han nutrido con la esencia de esta certificación. Adicionalmente, Soto Geasos Corporativos se encuentra brindando un servicio adicional que es consultoría en empresas familiares. Algo que seguramente a usted, empresario, y a la conformación de su familia empresaria, les va a dar esa pauta, esa seguridad de entregar la empresa en una segunda o tercera generación y consolidar a través de protocolos familiares la esencia que distingue a su familia y a su empresa en el mercado. Mi nombre es Mario Soto Figueroa, presidente de Soto Geasos Corporativos y la invitación es para que interactúen en el programa Arriba Abajo, que hagan preguntas, cuestionamientos, interrogantes, cualquier situación en la que nosotros en programas posteriores podamos interactuar con ustedes. En la Universidad Autónoma de Baja California, 259 profesores pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. 38 de nuestros posgrados son reconocidos por su alta calidad en el padrón de Conacyt. 93% de los académicos de tiempo completo contamos con posgrado. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviña, local 11. Pasión, arte culinario. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Videotech. Con la más alta tecnología de punta y el personal con experiencia y visión. Para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad. Videotech. Excelencia en soluciones audiovisuales. Videotech. Videotech. Sauces 1142. Sotojeda. Asesores Corporativos SC. Innovadores estrategas en los temas. Análisis financiero. Capacitación profesional y empresarial. Mercadotecnia. Estructura administrativa. Sistemas de automatización. Proyectos de inversión. Legal corporativo. Asesoría y planeación fiscal. Estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda. Asesores Corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. 563-6677. Este 15 de septiembre trae a tu familia a disfrutar de nuestra fiesta mexicana en el Jardín Cultural. Ven y conoce lo mejor del folclor mexicano a partir de las 8 de la noche en el Jardín Norte de Vicerrectoría UABC en Campus Mexicali. Entrada libre. El programa de extensión Presencia Cultural invita. Las cooperativas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta. El primer tomo de la obra. Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Continuamos con más aquí en De Arriba Abajo y tenemos como invitada a la licenciada Anaí Viramontes. Ella es gerenta de calidad de Soto G. Asesores Corporativos. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Anaí Viramontes Monay. Actualmente soy gerente de calidad en Soto G. Asesores Corporativos. Bueno, como gerente de calidad, mi principal función dentro de aquí de la organización es establecer, implementar, mantener y dar seguimiento a los estándares de calidad que las distintas normas nos requieren y difundir estos estándares de calidad dentro del capital humano de la organización. Bueno, principalmente siempre es necesario atender los requisitos de los clientes y principalmente el mismo mercado es quien requiere esta calidad y estar mejorándonos constantemente. Bueno, ha sido un proceso el alcanzar esta certificación en ISO 9001-2008. Ha sido un proceso largo, pero de mucho aprendizaje. No nada más para los encargados de llevar esta certificación, sino para todo el personal dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es un proceso desde educar, se podría decir, al personal, desde implementar y mantener y llevar a cabo estos procesos, identificar las necesidades y hasta llegar a esta auditoría y certificar a la empresa. Bueno, generalmente cuando una empresa decide certificarse dentro de cualquier norma que requiera estándares de calidad, sabemos de un inicio que va a tener grandes beneficios. El obtener la certificación en ISO 9001-2008 para Soto Heda ha traído beneficios, podríamos decir, de manera externa, así como de manera interna. De manera externa podemos decir que ha sido apertura de nuevos mercados, simplemente el mejorar la imagen corporativa y el reforzar la confianza de nuestros clientes y proveedores. Bueno, como comentaba, el tener esta certificación refuerza el que estamos enfocándonos en los requisitos de los clientes y atendiendo los estándares de calidad que estos procesos requieren. Bueno, mi experiencia dentro de este proceso de certificación ha sido muy gratificante. ¿Por qué? Porque a la par que vamos llevando este proceso es también para mí un proceso de aprendizaje, asesoría, capacitación y estar en constante capacitación y sobre todo el poder lograr que se difunda entre todo el personal de la empresa. Bueno, afortunadamente en enero de este año fuimos recomendados por la Casa Certificadora, que es en este caso QCS de México, para otorgarnos la certificación en ISO 9001-2008. Dentro del mismo contrato o procedimiento de esta certificación vienen establecidas ciertas auditorías de seguimiento, en este caso son de manera semestral y ya tuvimos nuestra primer auditoría de seguimiento que fue el pasado 5 de agosto, donde afortunadamente pues reafirmamos que mantenemos un sistema de emisión de calidad satisfactorio y conforme a la norma, como la norma lo requieren. Este es un proceso también pues de aprendizaje porque lo implementamos, pero es trabajar en equipo con todo el personal para mantener nuestros procesos, nuestra documentación y sobre todo atender los requisitos de los clientes. Si tenemos clientes que ya llevan años con nosotros y siguen fieles a la firma, ¿por qué? Porque hemos demostrado que nos interesamos en hacer caso de sus necesidades, en enfocarnos en los requisitos, en lo que el mismo mercado está exigiendo y realmente sí hemos sido afortunados con esa lealtad que los clientes han tenido con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaíl Viramontes Monay, soy gerenta de calidad de Soto Ojeda Asesores Corporativos y yo quiero invitarlos a que se contacten con nosotros si tienen alguna duda o si se quieren alguna asesoría corporativa, estamos para servirles. Nuestros teléfonos es el 563-6677. Invito a todas las personas que están sintonizando el programa de arriba a abajo. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital, esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com Información, contactos, blogs, la era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Suscríbase llamando al 01800 377 44 44 En la Universidad Autónoma de Baja California, entre 2002 y 2012, pasamos de ser 25,000 a 57,000 alumnos. Contamos con 7 reconocimientos de la SEP por tener altos porcentajes de estudiantes en programas de buena calidad. Cada año salimos de intercambio mil alumnos a diversas ciudades en el mundo. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Soto Geta, asesores corporativos SC, innovadores estrategas en los temas, análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Soto Geta, asesores corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008, 563-6677. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviñá, local 11. Pasión, arte culinario. Adquiera sus libros. RM Advaits Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advaits Ediciones, ventas al teléfono 568-2693. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Video Tech con la más alta tecnología de punta y el personal con experiencia y visión para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad Video Tech, excelencia en soluciones audiovisuales. Video Tech, Video Tech, Sauces 1142. Te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros por correo electrónico de arriba abajo programa, arroba jomel.com. Nos puedes buscar en el Facebook de arriba abajo. Y también puedes checar todos los videos que tenemos ahí en la página de YouTube. Tenemos una entrevista con el ingeniero Carlos Bernal de Quality Certification Systems de México. Vamos a ver la entrevista. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bernal, ingeniero Carlos Bernal, director comercial de QCS de México. Como director comercial en esta casa certificadora, tengo la responsabilidad de representar a QCS a nivel nacional en eventos de capacitación, en la parte de expos comerciales, los trade shows también en Estados Unidos, para que QCS sea un proveedor estratégico de la comunidad industrial de productos y servicios. Otra de mis responsabilidades es el contratar auditores, contratar agentes ejecutivos de ventas para que puedan ellos hacer partícipe a toda la industria de productos y la parte de servicios, todas nuestras certificaciones en cuestiones de calidad y también de medio ambiente. Se responsabiliza de ser un ente para apoyar a las empresas que obtengan certificaciones con el prestigio y el apoyo de la EMA. La EMA es la entidad mexicana de acreditación que es la que nos regula a nivel nacional para poder fungir como organismo certificador. QCS de México nace en la zona noroeste del país, en exclusivo ahí en Tijuana. Nacemos por primera vez en esta zona y ya ampliamos oficinas en la Ciudad de México, en Monterrey y aquí en Mexicalio. QCS de México tiene la gran responsabilidad de impulsar a la industria de productos y también de servicios, como lo mencionaba, porque somos un catalizador de empresas. Venimos a apoyar a esta zona industrial para que las empresas puedan tener acceso a otros mercados potenciales y también mercados que nunca habían podido ingresar por una falta de un documento llamado certificado. Esa es la responsabilidad de QCS y por eso estamos en esta zona del país. Nuestra cuenta Soto Head Asesores Corporativos es uno de nuestros clientes distinguidos que tenemos aquí en Mexicali. Cabe mencionar que lograron certificarse en un tiempo muy interesante. Normalmente les toma a las empresas hasta tres años para poder lograr una certificación. Con Soto Headas se logró en menor tiempo un compromiso de trabajo de parte de todo su equipo de colaboradores, porque esto es trabajo en equipo, cabe mencionarlo. Y bueno, Soto Head Asesores Corporativos logró esta certificación ya hace casi un año y acaban de obtener la primera auditoría de seguimiento donde ellos están refrendando su compromiso para con sus clientes de que ellos trabajan bajo estándares de calidad y de cumplir con los requisitos del cliente. Soto Headas se distingue en esta comunidad porque es la primera en su género que logra certificarse en ISO 9008. Hemos rastreado nuestra base de datos inclusive a nivel nacional y no existe una entidad de ese tipo como Asesores Corporativos en la zona noroeste y es de gran galardón el decirlo y también de gran orgullo que tengamos una cuenta de ese tipo dentro de nuestra gran familia de clientes distinguidos. Bien, Soto Head Asesores Corporativos, como lo mencionaba, acaba de recibir su primera auditoría de seguimiento, primera auditoría de vigilancia. Es donde ellos refrendan su compromiso con el cliente y además como auditores nosotros verificamos que la empresa esté trabajando todavía bajo esos estándares de calidad. Cumplimiento a objetivos de calidad, cumplimiento a su política, revisar a sus auditores internos, en fin. Se revisa todo el sistema. Soto Headas logró pasar esta auditoría de seguimiento y significa también que ellos están apuntalando en el mercado, son ahorita la punta de lanza y es un ejemplo a seguir puesto que no cualquiera logra ese tipo de nivel de certificación y menos con tan pocos hallazgos. El auditor nos informó que el sistema sigue funcionando, se mostraron evidencias de ello, por eso es que el auditor dio su recomendación para que continuaran con esta certificación. Tenemos próximamente eventos a nivel nacional, auditor líder de ISO 9001-2008, auditor líder de cadena de custodia para el sector de imprentas industriales, tenemos la parte de seguridad de higiene en el trabajo, también tenemos cursos de bioterrorismo y food defense, ahora con lo del CityPath que está muy regulado para evitar el bioterrorismo. En fin, QCS de México junto con De Arriba Abajo, el programa con el cual ahorita estamos transmitiendo. Felicidades por todo el logro que han llevado hasta este momento. QCS es una cuenta que sigue creciendo con De Arriba Abajo. Al igual que todos nuestros clientes distinguidos, los invitamos a que nos sintonicen los jueves por el Canal 66. Hemos llegado al final de esta emisión, muchísimas gracias a toda la gente por habernos acompañado, te esperamos todos los jueves a las 5 de la tarde por este mismo canal, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter de Arriba Abajo, correo electrónico de Arriba Abajo, programa arroba jomel.com y muchas gracias a todo el equipo de patrocinadores, gracias a Pedro Bagiola a cargo de la producción, y pórtense bien, excelente fin de semana, se despide usted de su servidor Moviwelna. Nos vemos. De Arriba Abajo fue presentado por UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California, Forest Business Center, servicio de capacitación profesional y asesorías fiscales y contables, Soto Ojeda, asesores corporativos, SC, empresa certificada, ISO 9001-2008, Restaurante Pasión, Arte Culinario. VIDEOTEC 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 Gracias.